5 jack.exe de hora de aventuras captados en cámara tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo bananín estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de play 5 y un iphone 13 los únicos requisitos para participar son sólo dos como número uno deben estar suscritos en ambos canales dejaré el enlace del canal de mi amigo bananín en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado y como número 2 deben estar activos en cada vídeo comentando participó felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado hola hola chicos miren lo que tengo en mis manos es el regalo del sorteo del canal de mi amigo bertolito no lo puedo creer ellos ya ganaron y tú qué esperas para participar el regalo es increíble gracias bertolito me encantan tus vídeos voy a seguir participando chicos ya que es un perro mágico de color amarillo de la serie animada hora de aventuras es el acompañante mejor amigo compañero del alma y hermanastro de fin además posee superpoderes que le permiten modificar su forma y su tamaño de cualquier parte de su cuerpo jack y fin siempre van en búsqueda de nuevas aventuras y casi siempre están metidos en problemas es por eso que hoy veremos 5 jack de hora de aventuras punto exe captados y vistos en cámara número 5 un grupo de buenos amigos se encontraban disfrutando de una calurosa tarde en un lago muy cercano a sus casas cuando todos los jóvenes estaban dentro del agua ocurrió algo increíble pues frente a ellos estaban dos extrañas criaturas al acercarse más y más a la orilla se dieron cuenta que se trataban nada más y nada menos que del joven fin junto a su mejor amigo jack al principio se asustaron mucho pero rápidamente se hicieron amigos de estos extraños personajes y todos juntos fueron a la casa de uno de ellos a seguir jugando y luego de pasar una tarde increíble los jóvenes cuentan que el perro de color amarillo y fin se tuvieron que marchar no sin antes despedirse de ellos y jurar que algún día volverían luego de ver esta captación bartolito sólo tiene algo que decir la próxima vez que aparezcan llámenme llámenme número 4 el siguiente avistamiento ocurrió en el país de japón una joven se encontraba esperando a su mejor amiga dentro de un centro comercial muy concurrido de este país pues las chicas habían quedado en pasar la tarde juntas viendo una película en el cine como su mejor amiga se demoraba en llegar la joven sacó su teléfono móvil para revisar sus redes sociales cuando de pronto una extraña presencia llamó su atención aunque no estaba segura ella sabía que en algún lugar había visto a estos extraños personajes así que decidió seguirlos por el pasillo del baño del centro comercial y al salir de ahí la joven abordó a estos personajes y le pidió una fotografía pues se trataba de los personajes de la famosa serie hora de aventuras fin junto a su hermanastro jack en la vida real pero qué suertudota no Número 3 Un niño súper fanático de la serie animada Hora de Aventura y mucho más del travieso Perro Jack, esta Navidad pasada le pidió a Santa Claus de refalo de Navidad un muñeco de su personaje favorito y como se portó muy pero muy bien y cumplió con todas sus tareas escolares virtuales, Santa se lo dejó debajo de su árbol navideño. El niño estaba muy pero muy emocionado y llevaba su nuevo juguete para todos lados, pero luego de varios días las cosas se comenzaron a poner muy turbias, ya que cosas muy extrañas empezaron a suceder dentro de su habitación, pues sus juguetes siempre terminaban en un lugar distinto de donde los había dejado. Así que sus padres muy preocupados por el bienestar de su hijo dejaron grabando la cámara de su teléfono móvil toda la noche y al día siguiente al revisar las imágenes se quedaron muy sorprendidos. Y se deshacieron del peluche embrujado. ¡Suscríbete! 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 ordenado que limpiaran su patio, y como los jóvenes son unos muchachos muy pero muy obedientes, decidieron hacerle caso, para nada fue porque le tengan miedo a la chancla voladora de su mamá, chicos déjenme decirles que Bartolito los entiende. Ellos se levantaron muy tempranito para empezar con el ardo trabajo de dejar todo limpio, y en medio de sus cosas tiradas encontraron a un juguete que ellos identificaron rápidamente, pero lo más aterrador es que este muñeco se estaba moviendo como si tuviera vida propia, los jóvenes muy asustados decidieron botarlo muy pero muy lejos. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.